Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Antilef y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de La Última Banca, un podcast de contingencia nacional e internacional desde el punto de vista de un ciudadano, un ciudadano cristiano y pentecostal. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola Hans, ¿cómo estamos? Hola Hans, hola Daniel. ¿Cómo están? Bien, bien, hoy también queremos saludar a todos los que nos escuchan, que ojalá que sean varios, esperamos que sí. Sabemos que tenemos un par de likes asegurados en algún grado. La familia, la familia, ahí un buen repositorio de likes. Sí, no, vamos de a poco, vamos de a poco. La verdad que para el episodio de hoy le queremos hablar sobre un tema que es como bien futurista, pero que ya la verdad que ha dado bastante paso a nivel filosófico, a nivel político incluso, que se trata del transhumanismo o poshumanismo. Entonces, este tema es bien interesante porque, como les comentaba, tiene muchas aristas. Y para iniciar tenemos que definir, para poder anclar a cómo nosotros nos vamos, les vamos a presentar esto en este capítulo. Díaz. Permítame el privilegio de preguntarle, hermano Hans. Dígame. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Cómo lo definirías en términos para la gente de a pie, para que lo entienda fácilmente? Mira, básicamente es un movimiento que es político, es cultural, como decía el Antilef en una conversación que tuvimos, y también tiene otras aristas. Y este movimiento lo que apunta es a la mejora de la calidad de vida del ser humano, a través de la tecnología. Básicamente así lo definiría yo. ¿Y tú, Antilef, cómo lo definís? Yo creo que, no sé si primeramente apuntaría a mejorar la calidad de vida, pero sí estoy de acuerdo que es una ideología que puede convertirse en un movimiento cultural. Yo creo que ahora está más en un movimiento que busca también mejorar al ser humano. Parte de la premisa de que nosotros como seres humanos estamos en un proceso abolutivo que nunca va a avanzar y que necesitamos obligatoriamente ser mejorados con nuestras capacidades físicas, intelectuales, incluso morales, a través de la incorporación de la tecnología. O sea, no podemos nosotros avanzar solo, sino necesitamos la tecnología para poder desarrollarnos y pasar a la siguiente fase evolutiva, según los pensadores de esta filosofía o movimiento. ¿Tiene este un punto de inicio? ¿Comienza a hablarse de transhumanismo a finales del siglo XX? ¿Es un concepto del siglo XXI? ¿O pueden haber ejemplos de transhumanismo incluso en el siglo XIX? ¿O es algo mucho más moderno? La verdad que yo estuve leyendo sobre Huxley, que era como un científico que empezó con el hermano de Arnold Huxley. Me parece que sí. Entonces, él empezó con esta idea, o con el concepto más bien, de definirlo. A pesar de que otros escritores también lo han dicho, que unos filósofos han planteado esta idea como ya de antes, porque básicamente lo que te habla es cómo tú te identificas como humano. Bueno, entonces, por eso este movimiento yo creo que tiene mucha parte filosófica. Y, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes trazar el momento en donde aparece este concepto, pero yo creo que la idea viene de mucho antes. Sí, yo también pienso que viene a través de la historia. Nosotros hemos venido leyendo en los libros, por ejemplo, Isaac Asimov hablaba también un poco de los robots, Ray Bradbury, por ejemplo, y así. También en los cómics, en las películas. Nos han ido un poco metiendo esta idea del transhumanismo, de la convivencia con máquinas, de convertirnos en mitad hombre, mitad máquina. Pero se empieza esta ideología a tomar firmeza con la declaración transhumanista. No sé, Hans, si tú tenés clara la fecha en cuanto se sale esta declaración del transhumanismo, porque yo tengo un documento por ahí dando vuelta y me voy a ir buscando, pero no sé cuál es la fecha, pero por ahí por 1970. Me acuerdo de haberle ido. Sí, justamente. Eso mismo te iba a decir, que por ahí por el 70 apareció, digamos, este concepto. Y no solamente el concepto, sino que también algunas ideas y algunos acuerdos de cómo abordar. Lo que creo que en algún momento lo llaman la declaración transhumanista. Y en esta declaración transhumanista se resumen siete puntos que son todos bien interesantes, pero hay unos que me llaman más la atención que otros. Uno, incluso hay un punto que nombra que se intenta hacer como un nuevo orden. Ese concepto de nuevo orden como que nos llama mucho la atención. Porque si hay un nuevo orden, significa que también tiene que haber movimientos políticos económicos detrás para poder ordenar esto y poder, básicamente, si tú quieres mejorar un rasgo o varios rasgos o toda la raza humana a través de la tecnología, supuestamente tienes que hacer una distribución de la tecnología. Y las preguntas políticas y económicas son, bueno, ¿cómo lo financiamos? ¿A qué grupo le vamos a dar? Y las preguntas filosóficas para mí, ojo, esto en mi opinión sería, ¿qué rasgos humanos son los que vamos a traspasar? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Dónde vamos a poner los énfasis? En el tema intelectual, en el tema, por ejemplo, físico. Yo me pongo en los casos y se ha visto muchos avances, por ejemplo, en pacientes que tienen amputado una extremidad. Entonces llega y le colocan, cierto, un brazo, una pierna que puede incluso responder a estímulos nerviosos y permite a las personas caminar o tomar cosas o incluso ver si es perdida de la visión. Y esos son aspectos súper positivos de la tecnología. Sin embargo, ¿cómo va a conversar con estos conceptos filosóficos? Yo físicamente yo lo veo como algo muy positivo. Pero, en mi opinión, vuelvo a decir, si no hay una visión de lo que tú quieres traspasar de humanidad a un ente que no sabes qué es lo que va a ser el día de mañana, yo creo que es algo muy complejo. Y esto responde también a este tema que es como bien interesante, sobre todo para las personas que son cristianas y de nicho pentecostales, qué es lo que va a pasar en el futuro. O sea, va a venir un orden mundial que nos va a regir, los cristianos vamos a ser perseguidos, etc. ¿Díaz? ¿Alguna acotación a lo que decía Hans? Interesante. Me trajé la que tiene, pero bueno. Claro, es como... Esa es la que me interesa. Claro, muy interesante, mi hermano. Muy interesante. Yo estaba aquí aquí la declaración. Son siete puntos, como tú dijiste. El primer punto me llama la atención. Dice que la humanidad cambiará radicalmente por la tecnología en el futuro. Preveemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros como la inevitabilidad del envejecimiento, o sea, superlongevidad, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología no elegida, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra. Como una especie confinada al planeta Tierra. O sea, tenemos que también, aparte del transhumanismo, abarca mucho más que el planeta Tierra, hacia la galaxia, al infinito y más allá. No, y aquí hay otros conceptos también. Por ejemplo, si tú tienes humanos que no mueren, son humanos inmortales y hay una... Cómo tú controlas la natalidad. Porque igual, o sea, siendo superhonesto, el planeta y sus recursos no dan para todo. Y esto es una premisa de las películas de Marvel. De hecho, Tano es el que maneja este concepto y lo lleva a una cuestión mucho más masiva. Si lo queremos simplificar a una película, yo creo que esa es la película para poder entender este tema. Esa idea de la alimentación de los recursos es una idea muy malthusiana. No sé qué tan probada esté. Puede que sí, puede que esté hablando de la ignorancia. Pero creo que esa idea viene insertada como de malthus hasta la fecha. Y ahí se ha ido reciclando. Pero yo creo que igual es una realidad. Porque, por ejemplo, si tú veis... Bueno, aquí también hay temas políticos, vuelvo a decir. El tema de las distribuciones de la riqueza a nivel mundial. Tenés continentes donde aparentemente la situación es cómoda para las personas y hay otros continentes y países donde realmente, de acuerdo a las condiciones, no sé, de países del primer mundo, es insufrible vivir en otro tipo de país. Es complejo. El tema de las limitaciones de los recursos en el planeta, producto de la extensión de la esperanza de vida a raíz del transhumanismo, obviamente sería un aumento de la esperanza de vida mucho más drástico que el que estamos viendo en este siglo XXI y finales del siglo XX. Donde, no sé, países que tenían esperanza de vida hasta los 60, se está extendiendo hasta los 80, incluso más, por el aumento del acceso al agua potable, por las mejoras de las condiciones de salud, por el desarrollo vacuna y por lo que sea. Eso, a lo que apuntas tú, porque eso ya lo estamos viendo. Aumento de la esperanza de vida y, por lo tanto, aumento de la esperanza de vida y también disminución de la mortalidad infantil. Eso también va de la mano que no es el aumento de la población. Pero lo que tú apuntas, el transhumanismo ya sería un aumento de la esperanza de vida. Y la disminución de la tasa de natalidad. No, pero a lo que voy es que es un aumento de la esperanza de vida, pero de una forma mucho más drástica. El transhumanismo no está planteando que el hombre vive hasta los 80 años o hasta los 100, sino que la idea es llevar al hombre a vivir una cantidad de años mucho mayor, me imagino. Sí, yo creo que el transhumanismo, no creo en realidad, el transhumanismo busca la super longevidad y podríamos decir que hasta la vida eterna. Entonces, ahí hay un problema filosófico, religioso y también el jugar a ser dios, porque la inmortalidad es algo que te ofrece la religión. La religión es creer en un ser superior, en que tenemos esta vida, tenemos que someternos a la autoridad divina y nosotros somos pasajeros en esta tierra y que, no sé, pues, tenemos una eternidad para vivir con Dios. Eso es lo que plantea el cristianismo, o más o menos se acerca un poco a esa idea y el transhumanismo, por otro lado, también presenta una alternativa, si se quiere llamar así, a esta idea de que, bueno, podemos ser también trascender, pero sin Dios. ¿Y cuál es la forma que ellos aumentarían la esperanza de vida? No sé, más allá de los órganos, ¿qué es lo que ellos plantean? ¿Replazar huesos? ¿O órganos tan centrales como el corazón? ¿O el mismo cerebro? No sé, ¿cómo se llevaría a cabo este aumento de la esperanza de vida? Mira, esto es lo interesante de este tema porque es como súper amplio. Entonces, aquí lo estamos, empezamos con una parada como media filosófica, después nos fuimos a la parte de las extremidades, después volvimos a la parte de qué pasa así y ahora volvemos a la parte como funcional del ser humano, la parte física. Pero, ¿qué pasaría si tú de un transhumanismo pasas a un poshumanismo ahora y no necesitas un cuerpo y puedes traspasar la esencia de lo que es un ser humano? Y para allá va la cosa. O sea, por ejemplo, si a ti te falla un hígado, la idea que se está trabajando hoy en día es poder reemplazar ese hígado, ojalá con células propias tuyas. Es un proceso, digamos, complejo, no es sencillo y hay avance en esas materias. El día de mañana se va a poder lograr a través de la tecnología tener, por ejemplo, esperamos nosotros, ¿cierto? Esperanza. Y hay trabajo en eso de poder reemplazar tejidos o reemplazar órganos vitales para poder mantener la subsistencia o la, digamos, la existencia de las personas. Ahora, yo siempre lo coloco y de hecho hay un artículo que yo les compartí, que sin duda también lo vamos a colocar para que las personas que estén interesadas lo puedan echar una mirada, que es de un tipo y muestra una foto de un tipo instalándose de manera subcutánea en un brazo, un elemento que mejora su sistema de salud y lo permite monitorear, hacer monitoreo constante. Sin ir más lejos y hablando sobre el monitoreo, que eso también es parte de la tecnología y de la, digamos, del impacto médico-clínico que puede tener en un paciente. Diego, tengo un amigo que él tiene diabetes y él se compró un dispositivo muy sencillo que es como un chip que se coloca acá en el brazo y le envía la información incluso al teléfono de cómo está su estado de azúcar y otros parámetros de la sangre. Entonces uno dice ¡Wow! Realmente hemos avanzado mucho en esta materia. Para responder un poco a tu pregunta, desde el punto de vista de la ciencia, sí hay avances, queremos que sea así, pero si lo aterrizamos al tema y mi perspectiva de esto, vuelvo a lo mismo. ¿Qué rasgos son los que nosotros vamos a tomar como seres humanos? Si no hemos decidido todavía como especie, como raza, si es que existe un Dios, si es que no hay un Dios, y si es que existe un Dios, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿El Dios que me presenta una cultura, el Dios occidental, el Dios ortodoxo, el Dios católico? O sea, todavía no entendemos bien cómo funciona, digamos, no nos ponemos de acuerdo en esas cosas que son complejas y cómo, qué cosas vamos a trascender, tomándome un poco lo del antilef, cómo nosotros trascendemos con esos ideales en temas que hablan de la eternidad de un grupo de ser humano. Es súper difícil, no hay una respuesta yo creo hoy en día para eso, pero lo que sí y con eso yo le voy a también a abrir, digamos, la discusión y termino de hablar en este punto, es que el ser humano ya decidió que quiere llegar ahí y ahora lo que está haciendo es ver qué alternativas tiene para llegar, nada más. Es lo mismo que cuando Kennedy dice vamos a ir a la luna y en ese momento como que de acuerdo a lo que cuenta y esto lo cuentan como una historia inspiradora que no estaban todos los medios que había una serie de barreras que sobrellevar pero igual se llevó a la meta. El hombre ya decidió que quiere digamos vivir lo máximo que se pueda y ya decidió que la tecnología es el medio para hacerlo. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es ver cuáles son los caminos que nos llevan a ese objetivo. Aparte también igual dentro de la biotecnología hay hartos proyectos primero destinados a ayudar un poco al ser humano a mejorar sus capacidades en el caso del Alzheimer por ejemplo ya hay un problema genético ¿no es cierto? Hans me podría ayudar pero el Alzheimer es un gen que se puede intervenir y tú podrías también eventualmente curar y ahí entra parte también del transhumanismo controlar tu organismo controlar los genes y dar soluciones que primero pueden ser para el bienestar de todos pero posteriormente también pueden ser usados con otros propósitos. Mira, yo no soy experto en neurología pero pero de acuerdo a lo que entiendo del Alzheimer es más bien un tema fisiológico neurológico más que genético sin duda deben haber algunos rasgos genéticos involucrados pero pero creo que es la raíz de la enfermedad más fisiológica que genética Bueno, ahí lo vamos a ver porque yo lo escuché el otro día iba escuchando un podcast y salió ese tema o sea yo en este momento estoy inspirando datos así y lo escuché y lo digo sin ningún respaldo sin ningún respaldo pero yo me acuerdo no sé si se acuerdan de Futurama por supuesto donde había unas cabezas de presidentes salía Nixon de los Estados Unidos y que se respetuaban casi eternamente y en realidad yo creo que eso igual encarna la idea del transhumanismo que es tratar de pasar tu cerebro a una máquina y de hecho lo plantea el director de ingeniería de Google que es Ray Kurzweb y él plantea que nosotros seríamos capaces de conectarnos con la nube en este caso nuestro cerebro sería capaz de conectarse con la nube y crear réplicas de nuestro cerebro e incluso nuestro mismo cerebro conectarse y trascender entonces yo creo que por ahí va más el tema que en un cuerpo físico obviamente se apela a la super longevidad pero también se están buscando alternativas en cómo perpetuarnos en la matrix no sé en la nube a través de algoritmos para que haya transhumanismo disculpen que empezarle con otra pregunta ¿tiene que haber un proceso invasivo? ¿tiene que en el caso de tu amigo haber un chip involucrado? porque me viene ahora a la cabeza a la memoria un reloj que compramos hace poco acá para una una niña en en Chile que tiene epilepsia y y este reloj no no estaba disponible en Chile entonces nos pidieron nos pidieron si podíamos adquirirlo acá y enviarlo y este es un reloj que lo desarrollaron se desarrolló en una tesis doctoral en el MIT es bien interesante la historia detrás como lo desarrollan y básicamente el o sea digo reloj porque es una cosa que se pone aquí en la mano una pulsera que va aprendiendo de la persona mientras funciona con inteligencia artificial y mientras más la persona la usa más va aprendiendo de ella entonces ¿qué hace? ¿qué es lo interesante? es que predice te puede llegar a predecir una convulsión y eso eso es crucial para alguien que tiene epilepsia una epilepsia si no tienes alguien alrededor que te pueda ayudar te puede llegar a matar entonces ¿qué hace? básicamente te predice la convulsión y le manda un aviso le manda un aviso a dos o tres personas dependiendo del plan que tengas dos o tres personas le manda el aviso a los teléfonos y le manda si es que tú saliste le manda la localización con GPS es súper súper útil pero lo interesante es eso es que el reloj va aprendiendo de ti y llega a un punto donde ya tienen la suficiente información para llegar a predecir cuando te va a venir una convulsión pero en ese caso no es invasivo es externo entonces no sé si entra dentro no sé cuál sería la frontera de tener un beneficio por la tecnología por la inteligencia artificial y cuando ya se podría considerar transhumanismo ¿tiene que haber algún proceso invasivo que nos colectemos cosas dentro del cuerpo para que sea considerado dentro de la categoría de transhumanismo? no la verdad no tengo una respuesta a esa pregunta es una muy buena pregunta en todo caso para un experto para algún experto que nos quiera contestar nos la dejamos para la casa sí yo creo que para el próximo programa pero en parte yo creo que estas mismas tecnologías con las que nosotros convivimos por ejemplo si uno se pone una pulsera para ir a correr o hacer deporte por ejemplo te está midiendo tus latidos te está midiendo no sé por la cantidad de oxígeno en la sangre te está monitoreando en todo momento y te está dando inputs para tu mejorar o en realidad te está dando resultados para ver si no estás mejorado o no yo creo que en ese aspecto es una transición porque ¿qué pasa? que si nosotros ahora tenemos el celular que nos es súper útil a todos nosotros y de hecho Elon Musk lo dice súper clarito en un podcast que tiene con con Joe Rogan y él habla que nosotros ya somos cyborgs porque aunque no tengamos la tecnología dentro de nosotros ya dependemos de la tecnología o por ejemplo del celular diariamente ahora yo creo que este es un proceso que esta es mi idea es un proceso primero te acerca te acerca a la tecnología de la tecnología al lado tuyo y el siguiente paso sería la tecnología dentro tuyo yo creo que esta generación como nosotros a lo mejor seríamos más recelosos más reticentes a aceptar que la tecnología esté dentro de nosotros pero nosotros ya no nos acostumbramos al celular y ya no nos vamos a soltar porque de hecho hay habilidades que el ser humano ha ido perdiendo por causa del celular y por causa de los algoritmos y la inteligencia artificial y que probablemente el futuro la transición sea mira ya no necesitamos celular sino a través de un chip o a través de no sé algún micro componente te vas a borrar andar con 300 gramos de peso en los bolsillos va a andar libre y va a poder mejorar igual como ser humano hermano Daniel no digas chip ok no digas chip no por eso dije micro microprocesador micro componente no sé claro y eso está relacionado también en parte con bueno con la ley de Moore porque de los años también por ahí por el año 70 también se veía se postulaba que la tecnología los microprocesadores hablando de microprocesadores cada vez iban a ser más pequeños y más poderosos y ahí de hecho muestran también y esto lo extienden a la tecnología en general a la a la inteligencia artificial que en el tiempo esto va a ser exponencial y así así ha sido pero también hay ciertas proyecciones que dicen que la ley de qué va a pasar después de la ley de Moore hay un artículo de Science que también lo lo vamos a dejar el link ahí para que lo puedan buscar que habla de qué va a pasar por ahí por el año 2025 que estamos estamos a la vuelta definiendo básicamente que no siempre se va a poder llegar o no siempre se va a tener este crecimiento exponencial como se espera en cuanto a lo que es el microprocesador ojo la tecnología va a seguir evolucionando sin duda no sé qué qué piensan ustedes o sea yo lo veía de una forma súper sencilla cuando una persona tiene un problema cardíaco y le ponen un marcapaso eso es transhumanismo también porque sin ese marcapaso la persona no podría vivir es como es como que ya estamos viviendo esa era bueno en el caso de mi esposa por ejemplo ella tiene nació con una enfermedad al corazón o una válvula ha tenido cuatro operaciones a corazón abierto y y tuvo primero una no sé si una válvula de cerdo y ahora tiene una válvula artificial que fue la que le cambiaron hace hace 11 años atrás eso eso también podría ser considerado quizás transhumanismo es buena pregunta porque por ejemplo es un material artificial que viene a reemplazar a una válvula defectuosa yo me quebré el tobillo hay también hay una mejora también yo me quebré el tobillo y por eso la tibia y el tobillo tuvieron que poner un fierro pero yo creo que si alguien me hubiera dicho mira en vez de ese fierro lo que podemos hacer no sé porque digamos trasladémonos unos años más adelante es en esa parte tenemos un material sintético que puede reemplazar y puede incluso mantener la movilidad porque cuando uno se quiera el tobillo antes que tú podías mover tu tobillo así y ahora yo perdí mucha movilidad entonces si te dijeran mira tienes la posibilidad de mantener tu movilidad tenemos súper materiales yo creo que en ese aspecto cuando te beneficia a ti yo lo vería más como un beneficio aunque obviamente es un avance de la ciencia no sé si te hace transhumano porque tú no lo buscas fue la consecuencia de algo es que tampoco es como tomando la definición que daba Hans al principio de cierta manera no sé si sea la definición fundamental de transhumanismo era básicamente lo que queremos es extender nuestra vida o trascender y ojalá vivir lo más posible y ese es nuestro deseo y tenemos que ver cuál es el camino eso era básicamente lo que decía Hans parafraseando un poco a Kennedy pero lo que veo yo por ejemplo en el caso de mi esposa no es que ella quiera vivir 300 años o sea no está ese principio detrás de de la idea de poder tener una calidad de vida dentro del periodo de vida del humano normal de 70 años no sé algo una esperanza de vida dentro de los parámetros humanos del ser humano del siglo XXI quizás si se recurrese a la tecnología y a cosas artificiales para para extender tu vida por sobre los 80 o más allá de los 100 yo creo que ya estaría el principio filosófico detrás de lo que se considera transhumanismo puede que esa sea la frontera con el propósito que se hace o cuál es la la motivación como preguntaría Alexis en Chillán bueno está ahí interna cuál es tu motivación entonces quizás eso podría para uno de nuestros seguidores esperemos que nos escuche ese hombre quizás ese sería eso pudiese marcar quizás el límite de la de lo que se considera transhumanismo y de lo que no puede ser no sé qué bueno que tomas ese punto Díaz porque uno de los puntos de digamos del transhumanismo de la declaración del transhumanismo habla sobre ellos como que dicen nosotros vamos a defender a todo aquel dice a todo aquel que crea a todo aquel que esté abierto a teclar básicamente pero y está la declaración dice a todo aquel que quiera utilizar los beneficios de la tecnología para poder trascender y te lo dejan así el tema es que después llega y dice nosotros buscamos en el mismo punto que es el punto cuarto y dice nosotros buscamos el crecimiento personal más allá de las limitaciones biológicas entonces como que dice nosotros vamos a defender a cualquiera que quiera tomarse del transhumanismo como o de la tecnología como una vía de mejora pero siempre vamos a abogar por la mejora personal y más allá de nuestras limitaciones biológicas entonces es como raro ese concepto a mí me llamó mucho la atención porque es como entonces no está escrito trascendencia per se pero trascendencia parece ser como el espíritu detrás por llamar si lo queremos llamar filosofía o no sé ideología transhumanista me da la impresión con esta corta conversación que hemos tenido que trascendencia quizás es el corazón del tema mira yo tengo acá un punto que escribe Nick Bostrom que es sueco y él también es uno de los que inicia esta idea de la declaración transhumanista y habla acerca de los naturales los naturales y los mejorados naturales y en hens entonces habla que en el futuro los humanos no mejorados te parecerán a ti que van a ser intelectualmente deshabilitados o limitados intellectually disabled y tú tendrás muy poco en común con ellos pero como transhumanista tú defenderás el derecho de ellos a no mejorarse entonces eso de Bostrom Nick Bostrom con el 2030 entonces ellos ven la diferencia entre un humano mejorado y un humano y en un humano no mejorado entonces lo que buscan ellos es mejorar tus capacidades cognitivas es también ojalá tender tu expectativa de vida a lo más posible a mí lo que me hace ruido vuelvo al tema de la trascendencia porque una cosa es aprovechar la ciencia la medicina la tecnología del tiempo que te toco vivir para poder tener una mejor calidad de vida eso es un tema porque yo creo vuelvo al ejemplo de mi esposa lo que está detrás de eso es calidad de vida no es trascendencia calidad de vida dentro de un marco de esperanza de vida de cualquier persona del siglo XXI pero si vuelvo al tema de la trascendencia y ahí yo creo que nos meteríamos quizá un tema más teológico es si trascendencia es el fin o el fundamento o uno de los pilares del transhumanismo la pregunta que me hago yo y que se me viene a la cabeza es si es acaso esto otro ejemplo o un nuevo babel a eso es a lo que quiero llegar el hecho de de querer y ahí ahí vendríamos un debate quizás teológico o filosófico detrás si la idea es trascender y ganarla a la muerte básicamente que este sería como un babel moderno de tratar de tocar a Dios o sería esto un babel moderno y si lo fuera cuáles serían o sea puede que se tomen con la muralla de la confusión que les pondría Dios nuevamente o sea el querer trascender y vivir por cientos de años puede que la torre luzca muy bonita sea muy llamativa pero no se pueda terminar es que ahí está toda esa esencia de cómo la agarramos cómo agarramos este tema y eso es lo que yo en un principio trataba también de poner sobre la mesa en este panorama general de qué cosas podríamos traspasar nosotros o qué cosas le estamos enseñando a la tecnología básicamente si decimos que los que el hombre vendría siendo como Dios Dios podría dominar a la tecnología eso es lo que nosotros eso es lo que nosotros queremos pero si tú pones ahora el concepto teológico y lo incorporas dentro de esta de este concepto de trascendencia tú ya tienes una respuesta es decir si básicamente y para una persona que que nos vea nosotros los cristianos o de otra religión como como raros por creer en una en una eternidad o algo así tú llegas y dices bueno yo mi consuelo está en que después de esta de esta vida yo igual voy a trascender pero para muchas personas que están luchando por esto tal vez esa no es la premisa la premisa es tratar de evitar la extinción de la raza humana y la extinción también de sus propias vidas y cómo lo hacen a través de la tecnología nosotros como son al ser cristianos tenemos ese descanso cierto de que nuestra fe no sustenta en el momento tal vez más difícil de nuestra vida que es la muerte pero hay gente que no lo tiene entonces aquí la la ciencia o la tecnología o la la inteligencia artificial vendría siendo ese ese sustento y el hombre vendría siendo el orquestador de toda esta de toda esta trascendencia lo que yo creo que también la lo que el transhumanismo plantea o los impulsores del transhumanismo plantean sacar la figura de Dios del esquema o sea el ser humano a través de la tecnología de vivir eternamente de tener esta naturaleza que tenemos tan vulnerable yo creo que eso es lo que se busca finalmente es eliminar a Dios del esquema y el hombre el humanismo buscaba también potenciar al humano ¿no es cierto? ahí hay una cuestión que que estuve escuchando esta semana también a Juval no a Harari que es como un historiador que está viendo últimamente y él dice que bueno en el pasado marca 3 era clara según él en el pasado la gente buscaba respuesta en Dios buscaba respuesta de afuera buscaba respuesta en alguna deidad o en la iglesia o en el papa luego vino el humanismo y el humanismo le plantea que tú no tienes que buscar respuesta en Dios sino que la respuesta está en ti por lo tanto cuando hay una elección presidencial quienes votan y quienes mandan es el ser humano él manda y dice yo tengo la autoridad por lo tanto yo te elijo presidente ahora si es alguna decisión racional o no eso pasa a otro tema pues generalmente las decisiones son emocionales en la economía también por ejemplo nadie va a fabricar algo que el ser humano no quiera o sea el confort del ser humano el bienestar del ser humano es que mueve la economía o sea el humanismo gira todo en torno a ti pero viene una tercera etapa en que ya no va a girar todo en torno al ser humano sino que ahora hay organismos y algoritmos dice organismos algoritmos y todo eso trabajando junto ya te saca al humano del esquema y lo que él dice que probablemente los algoritmos son quienes van a dominar el mundo en el futuro y eso sería la Babel entonces de acuerdo a lo que nos comentaba el día yo me imagino eso llegaremos a eso y eso es casi un futuro similar a Terminator o películas futuristas y trágicas de ese estilo y ese punto yo no creo que estemos tan lejos y ese punto yo quería explorar porque es básicamente cuáles son los rasgos que tú le vas a entregar a ese ser a ese ente que va a venir después del humano yo colocaba el tema de Hobbes y Rousseau sobre la mesa también para hacer ese énfasis o sea si por ejemplo si tú pensás que el ser humano de por sí es perverso dentro del ámbito del ámbito social la Biblia ya lo decía de antes pero básicamente filosóficamente está bien explicado ahí en esa línea de pensamiento tú le pasarías entonces a ese ente ese germen de la maldad también iría ahí eso significaría que si ese ente ve al humano o identifica al humano como una amenaza lo atacaría de ahí hay gente que dice no estaríamos protegidos por las leyes de Asimov de la robótica que nos resguardarían un poco pero si por otro lado tú puedes llegar a pensar y esta es la así es que como te lo venden hoy hoy te venden en la siguiente forma número uno nosotros somos lo suficientemente buenos para guardarle o perdón para entregarle una calidad moral a la tecnología cosa de que se mantenga digamos en ciertos parámetros que para nosotros son beneficiosos y te la venden por ese lado y te dicen la tecnología es súper buena la tecnología te va a ayudar la tecnología te va a potenciar la tecnología te va a hacer trascender básicamente es un tema de marketing porque por ejemplo si tú me preguntas a mí oye te gustaría potenciar tu cerebro cosa que pudieras tener y manejar información mucho más rápida de la que maneja hoy día manejar tu agenda es mucho más eficiente poder alcanzar más y ser más más efectivo con el mismo tiempo uno al tiro dice claro ¿qué tengo que hacer? y ahí llega y te dicen te tenés que poner un chip en el cerebro pero si te lo dijeran al revés pero si te lo dijeran al revés te tienes que colocar un chip dentro de tu cerebro para alcanzar eso yo creo que eso no es tan atractivo porque empiezan las dudas chuta me van a meter un chip en el cerebro ¿qué pasa si es que no es compatible? ¿qué pasa si mi cerebro empieza a generar ciertas enfermedades neurodegenerativas desconocidas producto de que tengo algo digamos foráneo en mi sistema? ¿qué pasa si alguien me hackea? ¿qué pasa si alguien me hackea al cerebro? y todas esas dudas nadie te va por esa línea por esa línea por ejemplo eso a eso iba por ejemplo si te lo ponen por esa línea tú decías al tiro que no pero si te dicen te ponen la parte bonita primero y te generan una necesidad de trascenderte te generan una necesidad de manejar más conocimiento más rápido tú ahí puedes enganchar y va a haber mucha gente que se va a volver a esas situaciones cuando esté más masivo también hay otro concepto que yo quería tocar que es bien cortito que tiene que ver con lo que estamos justamente hablando que son los bioconservadores la gente que abraza el transhumanismo trata a la gente y el antilef lo había tomado también en algún momento dijo ¿qué pasa con estos seres digamos muy potenciados que ya no van a tener casi nada en común con nosotros van a ver como animalitos así como una cosa sumamente como ya los tenemos que cuidar porque fueron nuestros antecesores ellos son no tienen las mismas capacidades que nosotros hay que tratarlos de forma especial y todo ahí se genera este tema también de tal vez no quedar como un bioconservador de no quedar como una persona que se quiere quedar atrás de la tecnología y ahí hay una arista de muchas cosas que se pueden abordar también si yo creo que está está el tema del bioconservadorismo hay gente que se opone también a la idea de que la tecnología debiera entremezclarse con el ser humano y quiero también tomar el tema que decía Hans de claro cuando Elon Musk tiene una compañía también dentro de las muchas compañías que tiene que son todas futuristas una de ellas se llama Neuralink y Neuralink es como un conector que va en la corteza de tu cerebro y hubo experimentos de monos que mostraban un mono que con el cerebro podía dominar en la pantalla un juego de ping pong por ejemplo entonces el mono jugaba ping pong dominando el juego metido en el juego simplemente con el cerebro entonces como te la venden o como te dicen que viene en realidad para ayudar a mejorar o para tratar enfermedades degenerativas del cerebro y es una es una solución que va a estar a corto plazo o sea de aquí al 2030 Musk dice que probablemente ya va a estar de hecho la semana pasada decían que lo probaron en un cerdo y por otro lado está el CEO de Google no perdón no es CEO de Google el presidente de ingeniería de Google que también te plantea algo similar de que nosotros podemos conectarnos con la nube entonces ¿quién te dice que al conectarte con la nube tu cerebro se va a mejorar va a ser tus capacidades van a mejorar ¿quién no dice si desde la nube aquí te van a mandar y va a ser simplemente un títere pero te lo venden tan bien que uno dice sí voy a ser mejor voy a mejorar pero eso te genera el interés por la red social por los neurotransmisores que se liberan ¿es como esa la premisa que presentan? bueno siendo un poco pesimista yo no creo que necesiten las tecnologías actuales meternos un chip para controlarnos está el polémico documental ese ¿cómo se llama? sobre las redes estuvo en boga hace como un mea atrás dos meses el problema de las redes sociales ese como que de cierta forma igual te van generando ¿cómo se le llama? como una especie como un efecto de resonancia es que yo creo que nada va a ser obligatorio claro pero igual como te van predisponiendo y van predisponiendo a que uno toma ciertas decisiones o que se inclina a ciertos gustos o te generan como se llaman cámaras de eco donde la gente opina igual que tú entonces igual hay una manipulación un poco más sutil pero manipulación al fin claro llegar al punto de ponerte un chip sería obviamente mucho más invasivo y mucho más mucho más brutal pero manipular manipulables la gente en masa es bastante manipulable entonces yo me imagino por ejemplo ya llevémoslo a a nuestra realidad por ejemplo acá local en Chile ese nosotros como como hermanos de una iglesia sencilla que pensamos que todas esas cosas foráneas nos pueden hacer daño y que desconfiamos del sistema per se o sea hay que ser súper categórico si no nos trae un beneficio financiero directo nosotros no no estamos muy abiertos a absorber tecnología pues cosa de escuchar hace algunos años atrás el tema de las redes sociales que eran atacadas profundamente desde los púlpitos llevándolo a un plano bien específico yo ya me imagino ya cuando esto sea más masivo lo que va a causar o sea una división un divorcio completo creo yo entre lo que es la tecnología y lo que es la tendencia mundial pues básicamente yo creo bueno el el volviendo al tema de Neuralink el mismo Elon Musk decía que ni siquiera va a ser necesario un un grupo de cirujanos para poder implantarte ese dispositivo sino que simplemente un robot en menos un par de horas lo va a hacer y sin ningún daño es como una una operación ambulatoria es igual interesante pues para que que alguien que quiera tratarse un tema cerebral no va a dudar en instalarse instalarse eso si te dicen que tu cerebro va a mejorar y que no sé vaya a poder curar algunas enfermedades con eso yo creo que los que tienen plata y van a poder hacerlo no lo van a hacer o sea yo pienso que se puede hacer una separación puede que la gente que desarrolla esta tecnología tenga sea gobernada por un un espíritu similar a la gente de Babel sigo con la analogía pero Dios en su soberanía puede permitir que esta gente genere tecnología beneficiosa para todos vuelvo al caso de mi esposa que tiene este tema con su corazón que esta misma idea de trascender termine mejorando la calidad de vida de personas que no quieren trascender sino que quieren vivir una una vida dentro de lo que es la esperanza vida humana normal entonces yo no lo vería con tanto rechazo siempre y cuando no sea un tema invasivo siempre y cuando no sea algo que afecte tu tu independencia emocional y racional que es básicamente la forma como nos relacionamos con el Señor siempre y cuando tengamos esa independencia y yo personalmente no vería problema en beneficiarme de la tecnología incluso que sea desarrollada con un trasfondo un poquito fuera de nuestra ética no sé si se entiende no tengo problema yo de beneficiarme con la gracia común que es repartida en todo ser humano si por gracia común Dios le da sabiduría a una persona para que genere algo que sea beneficioso para mejorar la calidad de vida de las personas ¿por qué no tomarlo? pero si eso puede afectar tu mente básicamente es un tema muy delicado porque una cosa por ejemplo ese sería para mí sería el límite claro ahí estamos y aparentemente ahí yo pondría el límite aparentemente esto no está definido todavía entonces yo creo que esa es la incertidumbre que a nosotros como especie nos toca abordar de cómo la tecnología hasta qué punto la tecnología nos puede nos puede ayudar hay gente que lisa y llanamente abraza a todos y le dice que sí a todos y falta experimentación todavía hay otros que yo creo que como la mayoría somos más cautos vamos a esperar a que se tengan más avance en estas materias para poder tomar una decisión si es que llegase en nuestro tiempo de vida a existir esa posibilidad y hay otros que son los llamados bioconservadores que le van a decir que no a todos también también va a haber un grupo así y también quería tocar el caso de hay gente que tiene esta idea de que nosotros como humanos debiéramos trascender o que no están conformes con su capacidad de humano por ejemplo hay casos de gente que se ha amputado un brazo para tener un brazo biónico y que hay casos de un español que se instaló una antena acá no sé creo que lo vimos en algún momento el Aranji creo que mandó un español que se instala una antena acá en el cerebro para poder sentir la frecuencia y los colores sí pero ese bueno eso yo creo que era más más por estupidez que por por otra cosa no pero el tipo ha sido ha sido si tú buscáis en internet a este compadre tiene hasta un ex con millones de veces pero fue uno que se colocó como una como una aleta no es uno que se colocó como una aleta que era como transespecies ese es uno pero ahí se puso una antena para verla para sentir la frecuencia de los sonidos ese no lo conocía yo conocía el de las aletas pero ese ya es más más estupidez que tecnología diría yo el segundo caso que tú mencionas no lo conocía es que hay de todo hay de todo en la viña del señor y en nuestra especie también va a haber gente que como yo les decía va a abrazar todo de una y otros van a ser más cautos en todo caso yo creo que el tema da pero para mucho más y yo creo que vamos a tener otras sesiones para seguir comentando sobre esto porque si yo lo quisiera bajar y yo quisiera ya empezar como a hacer las conclusiones yo me quedo con dos cosas uno la incertidumbre de que se pueda traspasar la esencia humana a un objeto a un ente como la película de esta Chappie que al final pasa eso que el creador se convierte también en un robot veanla es interesante el concepto que tiene que ver con esto cuáles son los rasgos que nosotros vamos a elegir porque como especie me refiero porque imagínate si vamos a hacer algoritmo y vamos a hacer tecnología más algoritmo cuáles son esos rasgos que nosotros vamos a tener que definir como especie para traspasarle a ese ente y esa situación bueno lo plantea la película también hay mucho hay mucho que leer en la red sobre esto pero es una de las preguntas que quedan abiertas que yo dejaría abierta y que es una incógnita para mí lo otro que tiene que ver con la parte ideológica y política es como como lo vamos a hacer a quien va va a beneficiar digamos esta tecnología porque en un principio yo creo que no va a ser masivo va a ser solamente para un grupo muy reducido personas que tengan básicamente la capacidad de pago pero ahí vienen decisiones políticas y económicas o sea vamos a abrir esto para todo el mundo vamos a abrir esto para toda una nación quién lo va a financiar porque esta tecnología hay que pagarla yo creo que que en este caso Elon Musk no está no está haciendo esto solamente por por amor a la humanidad sino que también está esperando que que tenga una retribución económica fuerte todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel tecnológico y la investigación también no es barata entonces hay que financiarlo de alguna forma todas estas preguntas como que abren y quedan en el aire y la otra pregunta que yo creo que es la más importante para nosotros como en este para este este canal para esta reflexión en este podcast es qué pasa con la trascendencia del hombre si mira yo para terminar igual bueno como que este podcast se abrió y no va a quedar cerrado pero también quería leer algo de los nuevos derechos al transhumanismo no tenía idea que hay una comisión de desafíos futuros del senado esto en Chile y el 7 de octubre del año pasado presentó dos proyectos a tramitación de reforma constitucional y que es acerca de la integridad y de indemnidad mental en relación al avance de los miembros de tecnología o sea es una cuestión que se está también discutiendo a temas de política y nosotros tampoco no nos estamos enterando así que igual podríamos podrían lo dejo ahí para que lo googleen en algún momento y tal vez a futuro podamos hablar más del tema pero yo creo que en esta tecnología hay tecnologías convergentes que le llaman que son distintos tipos de tecnologías que al final van con un propósito en común que es deshumanizar al ser humano y convertir en un transhumano yo creo que nosotros tenemos la capacidad hasta ahora de decidir qué es lo que nosotros queremos permitir de acuerdo a nuestra concepción de la vida a través de nuestra conmovisión cristiana de saber cuándo la tecnología está pasando un límite en el que me está convirtiendo o me está alejando de lo que la misma conmovisión dice sin embargo nosotros ya estamos acostumbrados a la tecnología estamos acostumbrados al celular ya confiamos en algoritmos para que tomen decisiones por nosotros de hecho cuando entramos si tú entras a Amazon por ejemplo a comprar un libro el algoritmo ya sabe más o menos cuáles son tus gustos y te va a presentar los gustos que tú quieres entonces ya estamos destinados a convivir con esto depende también un poco de nosotros el decir y yo creo que la mayoría de los cristianos van a abrazar el video conservadurismo porque tienen una conmovisión de la vida de trascender espiritualmente y no dan sentido de vivir eternamente y mejorarnos nosotros porque somos una especie tan mala que necesitamos mejorarnos a través de la tecnología eso es lo que pienso yo yo soy de la idea de que nos podemos beneficiar de tecnología que que se pueda usar para mejorar la calidad de vida en el tiempo que nos toque vivir acá sin la necesidad de querer trascender en un plano materialista un plano que nos involucre la idea de un más allá y de un mundo más allá de lo material obviamente nosotros tenemos nuestra trascendencia va ligada a eso al deseo de un día ver a Dios cara a cara encontrar reposo encontrar como dice David estaré satisfecho cuando mis ojos se abran a tu semejanza yo pienso que nuestra trascendencia va por ese lado lo que sí me preocupa de esta idea de unirte a la tecnología a ese nivel de cómo se puede decir a un nivel invasivo tan alto como meterte chips y cosas así lo que me preocupa es el el auge de a ver cómo lo planteo el auge de gobiernos totalitarios a eso lo quiero llevar si el nivel de control está altísimo en gobiernos como China con el alto nivel tecnológico y solamente con celulares y con cámaras por todos lados y con micrófono que te escuchan y cosas por el estilo imagínate soñando a futuro si te puedes conectar tu mente a una red te pudiesen controlar esto ya es casi casi imaginándote un futuro distópico a qué nivel pudiese llegar el control casi pudiesen predecir un cómo se llamaba esa película donde atrapaban a alguien que por precrimen Minority Report ¿vieron esa película? Ah sí Minority Report Minority Report claro o sea llegar a un nivel de control a ese punto o sea que te controlaran incluso los impulsos y las las intenciones de la mente pero bueno aquí estoy un poco divagando pero lo que creo es que el aumento el aumento en la tecnología y el aumento en la dependencia de la tecnología nos vuelve más vulnerables a totalitarismo que pueden poner las manos sobre esa tecnología eso creo que es una una arista que se podría abrir y podría transformar este este paraíso que se esperan a futuro en uno de los peores infiernos y eso sí pues de hecho yo creo que es un tema llegado a otro programa el hablar acerca de la inteligencia artificial y la la super vigilancia que se da en China y que hay proyectos como Starlink por ejemplo que también es de Elon Musk y hay otro que es de lo financia Amazon son dos compañías en occidente y una compañía en oriente que tienen todo este proyecto de la super vigilancia de instalar satélites a baja altura ahí ya pueden entrar un poco con las teorías conspirativas pero de todas formas eso está pasando eso está pasando y todo va para allá como que China fue un prototipo y que se va a extender al al resto de la humanidad da para conversar eso por otro podcast oye queremos agradecer la conversación de verdad muy muy buena creo que hablamos bastante compartimos harto nuestros pensamientos espero que también los que nos escuchen hayan disfrutado la conversación y los esperamos para un próximo capítulo nos despedimos ahora y éxito y que les vaya bien chao Daniel chao Daniel chao chao gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo si te gustó te invitamos a darnos like y seguirnos en cada una de nuestras plataformas desde ya esperamos contar contigo para un próximo episodio de La Última Banca de la Última Banca de la Última Banca de la Última Banca